hey pero qué pasa que no amanece chavales bienvenidos una vez más y en crash war en esta ocasión para contarle una experiencia vivida acá en el canal prácticamente me hackearon todas las redes sociales me hackearon todas las redes sociales todo lo que yo utilizo todo y quiero explicarle cómo sucedió y cómo ustedes podrían evitar esto y ustedes se preguntarán o sea cómo te dedicas a hacer tutoriales acerca de tecnología y te pasa esto wey o sea es como contraproducente no lo que estoy diciendo pues permítame empezar diciéndole que al que hackearon no fue a mí pero sí fue a mi computador pero no fue porque yo le di acceso una persona externa a mí se lo dio y empiezo contándoles que me hackearon instagram facebook tiktok paypal y mi cuenta de steam carajo se robaron mi cuenta de steam o sea desapareció del planeta o sea con todo lo que tenía básicamente yo soy una persona que no solía comprar muchos juegos pero tenía mucho con esa cuenta o sea yo le cojo cariño a las cosas sin materiales o materiales que con la cual tengo mucho tiempo o sea básicamente la atesoraba pero se la llevaron